Hola familia, soy Ramón el cocinero Morón, aquí me cogéis con los mejillones. Hoy os manejamos a Valencia, más bien a la población de Cullera, que nos ha dado una etapa de esas míticas. Hoy, tigre de mejillón. Primero de todo vamos a tirar los mejillones a una olla, para abrirlos. ¿Veis? He limpiado el mejillón, menos esta parte de aquí. Por esta parte de aquí, el mejillón come. Cuando se la quitáis, el mejillón se muere. Así que como es el momento ya de cocinarlos, vamos a empezar. Echamos un poquito de aceite, muy poquito, una hojita de laurel, un diente de ajo, y nada. Y como os digo, le quitamos este trozo al mejillón, arrancándolo así, y lo vamos introduciendo en la olla. Los vamos a abrir como si fueran al vapor. y lo vamos a abrir como si fueran al vapor. Iremos removiendo, para ayudar a que se abran todos por igual. Una vez veáis que el mejillón está medio abierto, pararemos el fuego, y lo descubriremos. Y lo reservaremos que enfríen un poco. Para hacer la masa de los tigres, empezaremos echando 120 gramos de mantequilla. Esto no es nada más que unas croquetas. Cuando tengamos la mantequilla deshecha, tiraremos un cuarto de pimiento rojo pitado. Esperaremos un par de minutos. Cuando haya pasado este par de minutos, echaremos dos dientes de ajo. Y dejaremos un par de minutos más. Cuando lleve un par de minutos más, echaremos una cebolleta picada. Y dejaremos queso fría. Mientras nuestro sofrito continúa tranquilamente, vamos a quitar el mejillón de su cáscara. Vamos a guardar tanto el mejillón, la carne, como la cáscara. Primero de todo, sacaremos el mejillón, y esta agua que nos ha quedado aquí el mejillón, la colaremos, que nos hará falta también para acabar las croquetas. No hay nada. aquí veis lo que nos ha quedado del kilo de mejillones la carne que hemos sacado esto lo reservaremos en la nevera un momentito mientras tanto las cáscaras que nos hemos guardado las puedes dejar en agua el mejillón lo cogeremos y lo trocearemos no hace falta picarlo sino más que nada hacer trozos mientras nuestro sofrito continúa en una ollita aparte echaremos 700 mililitros de leche y 200 mililitros de nata para montar y la llevaremos a ebullición en este punto del sofrito vamos a añadir la harina echaremos 6 cucharadas de harina y removeremos nuestro ruch lo trabajaremos un poco a fuego medio al número 6 para ayudar a cocer la harina aquí veis la leche que tenemos un truco a mí me gusta ya echarle un poquito de sal a la leche para cuando hierva se disuelva la leche y al añadirle a nuestras croquetas ya quede bien mezcladas veis que empieza a hervir pararemos trabajaremos un poquito más nuestra masa en este punto echaremos la leche veis como ya se empieza a formar la masa dejaremos nuestro batidor y continuaremos con nuestra cuchara de madera en este punto echaremos una guindilla después la sacaremos si no queréis que os pique mucho lo que tenéis que hacer es vaciar las pepitas le he quitado las pepitas y le añadiremos aquí también le añadiremos 100 mililitros del agua del mejillón para saber cuándo cuando la masa de croquetas la tengamos tiene que bailar es decir que se nos tiene que soltar de todas las paredes cuando llevemos 4 o 5 minutos le echaremos un poquito más de sal y nuestra carne de mejillón y nuestra carne de mejillón y un poquito de pimienta y un poquito de pimienta después de 20 o 25 minutos tenemos nuestra masa bien cocida es muy importante cocer bien la masa para que la harina no se pegue no se pegue no tenga gusto a harina y ahora la dejaremos enfriar ya tenemos la masa fría vamos a dejar limpiar las cáscaras de mejillón o las conchas de mejillón para acabar de hacerlo la parte que esté limpia la dejaremos bien seca y en esta parte que va enganchado el mejillón se lo quitaremos secaremos y ahí para rellenarlos tenemos la masa fría cogeremos una cáscara una cuchara y lo rellenaremos y lo rellenaremos cuando los tengáis todos rellenos no olvidéis de retirar la guindilla si no si se la encuentra alguien le vais a dar una alegría nos han salido 47 cáscaras de mejillón rellenas como no vamos a cocinarlas todos vamos a hacer solo un platito las demás las vamos a congelar lo envolveremos en papel film y lo podemos guardar en el congelador tranquilamente vamos a pasar a rebozar los mejillones primero de todo cogeremos el mejillón ves que he dejado la puntita libre lo podéis hacer con el mejillón congelado también que eso os va a dar más fácil pasamos por harina espolvoreamos y al huevo al huevo por todo y del huevo al pan rallado ya los tenemos rebozados acabados y los vamos a dejar mientras se calienta el aceite los vamos a dejar 20 minutos en la nevera que cojan otra vez frío nos vamos a disponer a freír nuestros tigres tenemos el chivato que nos dice que el aceite está ok lo sacaremos es importante que los tigres estén fríos y los iremos introduciendo y con la ayuda de dos tenedores miraremos cómo van y adesso vamos a dar una surprised y vamos a dar un cuarto y joy llamo 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 aquí tenéis nuestro plato de tigres acabados homenaje a valencia aunque estos tigres van dedicados a una a una seguidora muy especial a merced desde barcelona espero que os haya gustado si os ha gustado el plato de hoy no olvidéis suscribiros a mi canal ramón el cocinero molón muchas gracias